¿Y para qué está Atlético Nacional en este segundo semestre? Muchas gracias. Y consideramos que estamos para cumplir, llevando a cabo muchas de las cosas que acabo de mencionar. Estamos para cumplir con todos los objetivos propuestos de primero estar en los lugares de arriba, después pensar en pelear las finales, competir y ir por el objetivo de la Copa y después soñar obviamente con el título. Entonces creo que es ir dando estos pasos, ir cumpliendo uno a uno los objetivos trazados y que todos adentro tengamos claro hacia dónde dirigirnos en ese plan.